Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué polvos blancos son esos que estoy aplicando yo aquí a mis plantas de aguacate? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo subir el pH de la tierra. Porque yo tengo una tierra que es un poquito ácida, porque aquí en esta zona de la isla, en otoño e invierno suele llover bastante. Y en sitios donde llueve así más, tiene tendencia las tierras a ser tierras más ácidas. O sea, ácida significa que el pH de la tierra es un poquito más bajo. Ahora mismo no lo recuerdo. Esto, como siempre he dicho, se ve haciendo una analítica de tierra. Si no, no lo puedes saber. Esto tiene que ser haciendo una analítica de tierra. Y ahí ya ves tú más o menos, o sea, es lo básico que tienes que hacer. Tu analítica de tierra antes de hacer un cultivo de cualquier cosa. Y nada, yo tengo en la tierra un pelín ácida. Entonces me recomendaron los ingenieros agrónomos estos, que te asesoran un poco y tal. De esto hace años, que por lo menos una vez al año era recomendable que yo hiciera esta aplicación. ¿Qué es lo que estoy aplicando aquí? Lo que yo estoy aplicando aquí, este polvo blanco, es carbonato cálcico. Ahora voy a grabar el saco, o no sé si lo grabé ya. Bueno, es carbonato cálcico. Es lo más que me recomendaron para aplicar. Supuestamente también se puede utilizar la cal. La cal sube el pH y el azufre lo baja. Pero ahí no me voy a meter. A mí me recomendaron carbonato cálcico. A otras personas también le han recomendado el carbonato cálcico. Se ve que es un poco mejor o es mejor para la agricultura o para la tierra o algo. Entonces lo que yo estoy utilizando es carbonato cálcico. Son estos polvos blancos. Son económicos. Decir que son económicos. Y me recomendaron por lo menos aplicarlos una vez al año. Para subirle un poquito el pH a lo que es la tierra. Esto se aplica. Yo aquí veis como lo estoy aplicando. Sin mucha cosa. A puñados. Intentar esporbolearlo por lo que es gran parte de abajo de la planta. No es necesario tampoco aplicarlo todo. Yo estoy aplicando. A mí me recomendaron medio kilo hace dos años. Yo estoy aplicando entre eso. Entre medio kilo y un kilo por planta. Cuanto más grande es la planta. Pues más cantidad tienes que aplicar. Obviamente. Entonces eso. Yo por estas plantas. El tamaño que tienen. Estoy aplicando entre medio kilo y un kilo de carbonato cálcico a la tierra. Para subirle un poquito el pH. Y la gente que está nueva o que no sepa también. Importante decirlo. Y para qué quiere subirle el pH a la tierra. Porque igual que el pH del agua. El pH tiene que estar regulado. El pH tiene que estar neutro. Para que la planta pueda absorber bien los nutrientes. Porque si tenemos pH desbalanceados en el agua o en la tierra. Y mira que en el agua es más difícil de controlar. A no ser que tengas tú un estanque. Que puedas regular tu pH del agua. Pero si te viene de una tubería. ¿Cómo regulas tú el pH? Es más difícil. O sea puedes echar ácido en el... Bueno pero esto es tema de otro vídeo. Que me enrollo. Para regular por lo menos la tierra. Si la podemos nosotros regular. Si tú tienes un... Tú haces tu análisis de tierra. Y te sale que tu tierra tiene un pH bajo. Que significa que tiene un pH ácido bajo. Suele ser por debajo de 6. El aguacate le viene bien un pH de 5.5 a 6.5. El pH neutro de la tierra es 6. El del agua también es de 6 a 7. Suelen ser los pH. Pero el pH de la tierra si no me equivoco creo que era 6. El neutro. Y ahí es donde la planta absorbe bien todos sus nutrientes. Porque si tenemos pH altos no va a absorber ciertos nutrientes. Si tenemos pH bajos no va a poder absorber. Otro tipo de nutrientes. Entonces es para eso. Para regular el pH de la tierra. Y que la planta pueda absorber sus nutrientes. O absorberlos mejor. De lo que lo estaba absorbiendo antes. Para esto es el carbonato cálcico. Para subir el pH. Y que la planta pueda absorber mejor los nutrientes. Y eso señores. Más que nada eso. Aquí veis como lo estoy aplicando. Es intentar espolvorear todo este polvo. Pues lo que es por debajo de la planta. Dependiendo del tamaño de la planta. A ver. Si no los polvoreamos. No hace falta tampoco espolvorearlo por todo. 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 Usted veis como lo estoy haciendo. Por todo. Por toda la parte de abajo de la planta. O sea. Lo vamos a aplicar donde están las raíces. Donde están las raíces de la planta. Aquí en el árbol. Sabemos que las raíces. Y no voy a sacar un vídeo de esto. Pero bueno. Ni hace falta. Las raíces de la planta. Las raíces principales de la planta. Que ya sabemos que las raíces que comen del aguacate. Las que más comen. Son las que están en la parte superficial. Que escarbamos un poquito. Y vemos todas esas raícillas pequeñas. Pues esas son las que más comida le están dando a la planta de aguacate. ¿Y dónde están todas esas raícillas? Justo debajo de las ramas. Debajo de lo que es la copa del árbol. O sea. Lo que es debajo del árbol. Debajo del árbol están todas esas raíces. No están más allá de las ramas. Sino de las ramas. De las ramas. Hacia adentro. Hacia en tronco. Entonces es espolvorear por dentro. Que no. Podéis espolvorear todo. Todo lo que es el. Todo lo que es la planta. Pero bueno. Espolvoreáis una parte. Más o menos eso. Ustedes. Ustedes veis la cantidad que yo estoy aplicando. Al igual. No está todo. Todo espolvoreado. No está todo. Todo. Cubierto por ese polvo blanco. Pero ya sabemos que estamos cubriendo más de mitad de. De la planta por abajo. De las raíces. Más de la mitad está cubierto con ese polvo blanco. Entonces ya es. Pues ya es un avance. ¿No? Ya es un. Ya está regulando bastante el pH ahí. Y ya mitad de las raíces de la planta. Que no es mitad. Que ahí hay. Ahí. Aquí como estamos viendo. Aquí hay más. Aquí está casi todo. Casi todo. Casi todas las raíces están cubiertas por. Donde están las raíces. Casi toda la tierra está cubierta por ese polvo blanco. Pero que tampoco tengan. Esto se hace así. Un poco a mano. ¿Sabes? O sea. 300 gramos arriba. 300 gramos abajo. Esto se hace. ¿Sabes? No. No es. No es nada. Al final le estás aportando calcio. Esto es lo que es carbonato cálcico. Esto. Esto es. Cal. Cal. Cal con calcio. O sea. Es calcio. Al final esto. Al final tiene el nutriente calcio. Que le va a venir bien. Sabemos que el calcio es bastante importante para el aguacate. O sea. Que eso. También. ¿Por qué lo estoy aplicando en esta época del año? En esta época del año. Yo como no tengo riego. Asperso. O sea. Como el sistema de riego que tengo. Es riego por goteo. Y no riego por aspersión. O así. O microaspersión. O lo que sea. Aquí estamos empezando. En la época de lluvia. Está empezando la época de lluvia. Entonces. Es lo ideal. Aplicar ahora. Porque ayer mismo. Estuvo lloviendo. Anoche mismo. Estuvo lloviendo. Aquí. En esta zona. De la isla. Y. Y nada. Con las lluvias. Pues. Todos estos polvos. Se van. Lixiviando. Y se van para. Para abajo. ¿No? Para la tierra. Y. Y es lo que nos interesa. O sea. No vamos. Yo. A ver. Si tenemos un riego por aspersión. Lo podemos aplicar en cualquier época del año. Recordar que. También. Como mi tierra. Tampoco es tan. Tan ácida. Sino. Sino un pelín ácida. Pues. Me recomendaron. Hacernos. Nada más que una vez al año. Entonces. Yo hago esto. Una vez al año. Al comienzo de la época de lluvia. Si tuviera. Un sistema de riego. Con aspersores. Por ejemplo. Podría aplicarlo. Da igual. Lo aplicaría. En cualquier momento. Porque. Abro. Los aspersores. Y. Y eso se riega. Y baja. Baja todo ese polvillo. Baja hacia abajo. Pero como no lo tengo. Lo estoy aplicando ahora. Al principio de la época de lluvia. Porque en cualquier momento. Va a caer un agua. Va a caer una lluvia. Y. Y se va a ir filtrando hacia la tierra. Y bueno. Esto es todo. Para no enrollarme más. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que. Hayáis entendido un poquito. Suscribíos al canal. Compartid los vídeos. Y nada. Un saludo. Y un fuerte abrazo.